Tiempo para el debate, a las 4 y media de la tarde, enseguida vamos a dar la bienvenida de nuevo a nuestra compañera Carolina Calvo, que ya saben que está por Pamplona, celebrando la festividad de San Blas. Pero antes damos las buenas tardes a Guillermo Lorea, Alberto Sánchez y a Teresa Ed, que son nuestros analistas en este caso de la actualidad. Guillermo, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas tardes. Ya ya dos, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Teresa Ed, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Pues bien, buenas tardes. Ya lo de analista me suena como, vaya ni de lazo. Voy a decir contartulios, pero no, analista de la actualidad. Aquí, a hablar un poquito. Gracias, Teresa. Alberto Sánchez, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Bienvenida al programa. Muchas gracias. Bueno, pues sí, porque vamos a hacer análisis de lo que acontece, así que algo así como analistas, ¿no? Sin duda alguna, gente que conoce, personas que conocen muy bien la actualidad. Hoy, sin duda alguna, uno de los titulares nos lleva al Parlamento de Navarra. Hoy se habla de, bueno, una futura nueva ley de símbolos. Hay una iniciativa legislativa popular que plantea la introducción de cambios en la ley de símbolos. Todo lo que concierne a las banderas, por ejemplo, que se colocan en los organismos oficiales. Si os parece, vamos a ver un vídeo, vamos a ver la opinión de los distintos grupos políticos con presencia en el Parlamento y luego analizamos el tema. La iniciativa legislativa popular por una ley de símbolos democrática en Navarra ha sido impulsada por un grupo integrado por políticos, deportistas y artistas. Ahora ha llegado al Parlamento donde ha sido recibida de forma desigual por los grupos. La apoyan Bildu Aralar, Izquierda Esquerra y Guero Abay. Hay que terminar con la proscripción, la prohibición y la censura porque evidentemente una sociedad plural normalizada no puede tener una ley de símbolos excluyente. Y es un problema en el que la solución democrática es la coexistencia del respeto para todas las identidades. Veríamos con muy buenos ojos si hay una demanda social en ayuntamientos o en zonas de Navarra que piden, por ejemplo, que la bandera republicana se pueda exhibir en los ayuntamientos de Navarra pues se puede hacer, como otros símbolos, como la Icurriña. Es un tema que tendrá que tener el mayor de los consensos, ¿no? Yo creo que es una cuestión que necesita consensos amplios entre distintos. Regionalistas, socialistas y populares defienden la actual ley. Creemos que independientemente del sentimiento personal que pueda tener mucha gente con cualquier símbolo, mucha o poca gente, una cosa es eso y otra cosa son las instituciones. Los socialistas estamos conformes con la actual ley de símbolos de Navarra. Creemos que los símbolos de Navarra tienen que ser los de Navarra. Es una iniciativa que lo único que pretende, el único objetivo es imponer la Icurriña en Navarra. Desde luego la bandera de Navarra es la bandera de Navarra y no hace falta modificar nada para que esto sea así. Ahora hay que esperar al informe jurídico para determinar su admisibilidad. Será después cuando la ciudadanía podrá sumarse a esta iniciativa legislativa popular. Bueno, pues ahí vemos las diferentes reacciones, una reacción desigual por parte de los partidos políticos en torno a este planteamiento del cambio de la ley de símbolos. Un grupo de personas de diferentes, como decimos, matices o de diferentes ámbitos que pretenden que se abra un debate social acerca de este asunto. Guillermo, ¿cómo ves el planteamiento? Se deben recoger 5.000 firmas para que salga adelante, pero ¿sería necesaria una introducción de cambios en la actual ley de símbolos? ¿Qué importancia tienen también los símbolos en nuestra cultura? Yo creo que en ningún caso, yo sí reivindico la importancia de los símbolos, no hay que menospreciarlos, pero en este caso yo creo que estamos en un tema de legalidad y de derecho imperativo. Por lo tanto, primero creo que no hay una demanda social real, ya veremos cuántas firmas se obtienen, pero es que aunque se obtuvieran las firmas necesarias, hay un tema, como insisto, de legalidad. Está la Constitución, las leyes orgánicas, los estatutos de autonomía, en nuestro caso la Lorazna. Entonces, y luego tenemos una ley de símbolos que ha servido para eliminar símbolos de todo tipo. Es decir, se eliminó de la delegación de gobierno el escudo de la guila de San Juan, que no es preconstitucional porque el escudo se modificó en el año 83, si no me equivoco, o en 81. Nuestra Constitución lleva, el ejemplar de la Constitución que está en las Cortes Generales, lleva ese escudo porque era el que estaba vigente en ese momento. Se eliminó de la delegación, se eliminó el escudo de la República de la Plaza de Toros. Es decir, esa ley de símbolos se ha aplicado a distintos. En el caso de la Icurriña, que es lo que yo creo que está detrás de todo esto fundamentalmente, han hablado incluso de la bandera republicana. Es decir, la bandera está regulada en la Constitución, es roja igualda, siendo la igualda el doble de anchura que la roja. Es decir, es que es un artículo de la Constitución. Es decir, querer poner a la republicana es que es un disparate. Y respecto a la Icurriña, yo creo que no habrá precedentes probablemente en el mundo, en nuestro entorno, en los países de nuestro entorno, en Europa, donde se pretenda poner, en este caso, una bandera de una comunidad autónoma en otra. Es decir, la Icurriña es la bandera de la comunidad autónoma vasca, aunque en origen fue la bandera del PNV, pero hoy es legalmente la bandera autonómica del País Vasco, y por lo tanto, de la comunidad autónoma vasca, y por lo tanto, en Navarra no tiene que ondear, pero no tiene que ondear ni la bandera de una comunidad que no es la nuestra, no tiene que ondear la bandera de una república, cuando estamos en un reino, el reino de España es una monarquía. Es decir, es que es un... Aunque se aprobara, si se recurriera al terreno constitucional, pues sería anulada. Y lo último que quiero decir es que en los últimos tiempos, pues lamentablemente, nuestro Parlamento ha ido aprobando leyes sin mirar la seguridad jurídica, sin mirar los principios de legalidad, de prudencia, y sobre todo de seguridad jurídica, en contra de informes de los servicios jurídicos del Parlamento, de los servicios jurídicos del Gobierno de Navarra, y de los servicios jurídicos del Estado. Yo creo que es una irresponsabilidad, el Parlamento no está para eso, hay que acercarlo a los ciudadanos, hay que trabajar por los ciudadanos, hay que hacer leyes que resuelvan los problemas de los ciudadanos y no dedicarnos a este tipo de cosas. Bueno, pues pretenden que se abra el debate social, aquí ya hemos abierto hoy el debate. Tere, ¿cómo contemplas esta iniciativa? Como decimos que aglutina intereses muy diversos, que plantea, entre otras cuestiones también, que la Icurriña, bueno, pues al menos que deje de prohibirse, la exhibición de la Icurriña en los organismos oficiales, como puede ser, por ejemplo, los ayuntamientos de diferentes pueblos de Navarra. ¿Cómo ves la iniciativa? Bueno, yo, por ejemplo, publicamente digo que firmaré la iniciativa porque el objetivo que pretende me parece correcto, que es intentar democráticamente dar solución a sentimientos o personas que tienen diferentes miradas respecto a cómo se sienten navarras, de una alguna manera, otras de otra, y en ese sentido piden que también sus sentimientos y, por lo tanto, sus signos de identidad estén presentes. Yo, en concreto, vivo en Villaba, un pueblo donde el porcentaje es altísimo de gente, es decir, se ha votado en muchísimos plenos, el que tiene que estar la Icurriña se pone, se recurre, se la quitan, es decir, me parece ir contra natura, contra sentimiento, digo, votado, con referéndum previo, posteriormente otra vez la mayoría del pleno, es decir, no tiene sentido ese tipo de cosas, no es más que malmeter una situación. Yo, todo aquello que ayude a la convivencia ciudadana, es decir, el respeto a las diferentes entidades, porque yo entiendo que una persona dentro, en este caso, de ser navarra, puede sentirse de diferentes formas, más española, más vasca, menos no sé qué, etc. Entonces, yo siento una cosita previa de cosas que decía Guillermo, es decir, bueno, yo creo que las leyes nunca son definitivas, es decir, cuando no gusta algo se hacen iniciativas para modificarlas en muchos campos. A mí lo que me parece interesante, una vez más, es que es la iniciativa ciudadana la que se está moviendo para conseguir cosas, que es lo que está pasando en este momento en la sociedad. Yo creo justamente lo contrario a ti, yo creo que hoy tenemos un problema en Navarra, que es que el gobierno de Navarra no responde a las necesidades de la ciudadanía y, por lo tanto, el Parlamento está aprobando cosas que sí responden más, me refiero numéricamente, a la ciudadanía actual en Navarra y no tanto al gobierno que no la respeta. Entonces, este es otro tema, pero digo, la ley se puede siempre intentar modificar si no gusta. La Constitución tiene cosas aprobadas que ni siquiera las cumple, como el derecho a la vivienda, por ejemplo, es decir, todo es movible, el objetivo es lo importante de fondo, que es el intentar que podamos convivir las personas y para convivir hay que respetarse y no darse codazos y decir lo tuyo es lo válido y lo mío, no. Los sentimientos pueden ser muy diversos. Pero comentarás conmigo que el ordenamiento jurídico está para aplicarse y para respetarlo. Bueno, el ordenamiento jurídico es decir, pero si está mal, por eso se plantea una iniciativa, la legislativa popular, que modifique ese reglamento. Eso está planteando, porque actualmente, ya digo, he puesto el ejemplo de donde yo vivo, es decir, esto pasa habitualmente. Una ley foral no puede modificar o ser más importante que una ley nacional, como dices, Guillermo. Entonces, vamos a pensar, quiero tu análisis, por supuesto, Alberto, pero vamos a pensar en el siguiente paso. En el caso de que la Cámara debatiera esa iniciativa legislativa popular, pero había recogida de 5.000 firmas en nuestra comunidad, se debatiera y se aprobara un cambio, ¿qué podría suceder? ¿Podría entrar en vigor ese cambio? Vamos a ver enseguida ese planteamiento que creo que nos puedes ayudar también, Guillermo. Pero creo que no caerá esa breva. Visto las declaraciones de los diversos portavoces, lo dudo. Y me alegro que mi partido, el Partido Socialista, haya hecho esas declaraciones por medio del señor Guizarbe. A mí una cosa que me alegra, que se inicie una iniciativa, perdón, legislativa popular. Eso quiere decir que la democracia navarra está en pleno vigor. Pero también me alegra la posición de mi partido, que ante temas de este estilo deje su posición muy clara. Y ha dejado bien clara que la ley actual es conforme, que se respeten los símbolos actuales. Y eso me parece que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Guizarbe. Pero me apena una cosa que ha dicho el señor Mayor Ramírez, que ha dicho, necesitamos una ley que sea completamente democrática, que esté insinuando, que actualmente la ley que tenemos no es democrática, que no se ha adoptado o no se ha adoptado en su momento por consenso. Por ejemplo, lo que he dicho yo, ¿a ti te parece correcto que un ayuntamiento, es decir, ha hecho un referéndum en su momento, ciudadano, además hay una mayoría amplísima, es decir, no pueda tomar esa decisión cuando responde a su ciudadanía? Por supuesto, porque así la ley se lo permite. Y se la recurren y no, no, y te la quitan y había que ponerla Porque así la ley se lo permite el poder hacer los referéndums, las consultas y cualquier moción que se inicie. Otra cosa es que el ordenamiento jurídico y la seguridad jurídica digan que no, ¿por qué? Porque tenemos una ley de símbolos que comúnmente ha aceptado en los años, no sé, no tengo, anteriormente, pues así lo pone en vigor. Y es una ley que, por cierto, respeta todas las sensibilidades, respeta todas las sensibilidades, ¿por qué? Porque el ayuntamiento de Villeva permite hacer ese tipo de cuestiones y en el de Barañáin y en otros sitios. Pero no deja ponerla. Claro que no. ¿Por qué? Porque en su momento hubo un acuerdo común en el cual dijeron, oiga, no, no, los símbolos son A, B y C y estoy completamente de acuerdo. Claro, pero no responden a la realidad en muchos sitios. Guillermo, si saliera delante, si se debatiera, imaginemos, aunque parece muy bien difícil en función de los votos, ¿no?, que tiene el Parlamento de Navarra, si se debatiera y si se aprobara, ¿no tendría validez en principio? Habría que ver el contenido que se aprobara porque de momento es una iniciativa, una iniciativa legislativa popular y no sabemos, yo desconozco el contenido, desconozco alguna modificación que pretenden. Lo que yo tengo entendido es que se pretende que no es obligatorio que onde la bandera de España, que pueda ondear la de Navarra, pero no, o si se quiere también la de Curriña, o que no onde ninguna, o que onde en todas, es decir, es algo que es un disparate, un disparate en general y jurídico en particular, ¿no? Entonces, yo entiendo que probablemente por donde apunta que va la iniciativa fuera inconstitucional. Tenemos que recordar que la LORAFNA, que es, digamos, como nuestro estatuto de autonomía que no es probablemente tal y todos los estatutos son leyes orgánicas que desarrollan la Constitución y forman el bloque de constitucionalidad que llama el Tribunal Constitucional y que eso, es decir, en el rango normativo está en la cúspide y que una ley autonómica, una ley foral no puede modificar ciertas cosas, que la bandera de España tiene que ondear en todos los edificios, en todos los edificios oficiales, en todo el territorio nacional y eso es un tema, y hay temas que solo, son temas de soberanía, y esto es un símbolo de la soberanía nacional que es el pueblo de España, no el de Navarra, no el del País Vasco, la democracia es democracia, pero no quiere decir que un pueblo se declare independiente de su comunidad autónoma o que una comunidad autónoma pretenda declararse independiente de la nación, es decir, la democracia no es que un grupo, un ayuntamiento establezca los símbolos que quieren tener cuando eso está incardinado en una legislación de más rango, de más amplitud, en este caso nacional y constitucional, no es tu concepto, no, 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 eso es la legalidad y lo que dicen los servicios políticos. Eso es la legalidad, no la democracia. De todas maneras, espero que este debate pase rápido, porque no creo que sea un debate de tanta envergadura social y transcedencia social, yo creo que hay otros debates mucho más interesantes, como puede ser el del empleo del desempleo, que son cuestiones que deben tratarse en el Parlamento. Bueno, hay muchos debates pero no quita para que en cualquier caso haya una necesidad ciudadana de una parte de la población y lo pueda plantear. Hay un deseo ciudadano de que evidentemente, por eso es la iniciativa legislativa popular, pero creo que hay debates fundamentales por encima de este actualmente, que es la ley de símbolos o que el hecho de poner una icurriña o la bandera de Iron Maiden como también se puso en el pleno de Villava. O un ayuntamiento que de repente decide que cuelga la bandera pirata, pues tú comprenderás conmigo que eso sería otro disparate. O en el ámbito jurídico desde el punto de vista político, pues es curioso que ahora vuelva a salir este tema cuando algún nacionalismo vasco o movimientos o partidos nacionalistas vascos en Navarra se escondían o digamos su estrategia era enseñar la bandera de Navarra como una forma de defender sus raíces culturales sin meterlo bajo el paraguas de la bandera de otra comunidad autónoma vecina. Porque no olvidemos que hay una pretensión soberanista de la comunidad autónoma vasca sobre Navarra y eso lo ha habido desde el principio, desde la Constitución cuando era el Consejo General Vasco y se preveía la Constitución la integración de Navarra en el Consejo General Vasco. Es decir, no me lo estoy metando yo, Tere, no me mires así. Tiempo, Guillermo, déjanos hablar un poco a los demás. Pero lo que quería decir con esto es que ahora vuelve a salir la verdad que hay detrás. Es decir, los que quieren imponer la icurriña porque tienen pretensiones soberanistas de la comunidad autónoma vasca o del territorio de los territorios vascos sobre Navarra, que llevamos bueno, pues 1.200 años. Y a mí en concreto me parece que efectivamente quizás ahora pueda tener un poquito más de fuerza por decirlo de alguna manera esa iniciativa en la medida que yo creo que sí que hay cada vez más un amplio consenso de la ciudadanía navarra también en el sentido de que las cosas se vayan llevando a su cauce. Es decir, que hemos vivido en esta materia y en concreto hablando efectivamente de todo el tema de la parte navarra que se siente vasca ligado a la icurriña o a otras cuestiones, el usquera, etcétera, unas situaciones terribles en Navarra. Es decir, porque se ha intentado sistemáticamente todo lo vasco la icurriña, el usquera y tal era igual a ETA por lo tanto fuera todo, etcétera. Esto se está solucionando es decir, se está viendo que estamos hablando de otras cosas es decir, que no hablamos ni de ETA ni del terrorismo sino de sentimientos ciudadanos diversos y que hay que solucionarlos y la manera de solucionar es dejando las diferencias. ¿Pero supones que en Villaba te chirriará que donde la bandera española navarra y la de Villaba? A mí personalmente no. A mí no, yo no, para nada. ¿Cuál sería la situación última para ti? Perdona, yo más bien soy muy anarquista antes no le ha ido por los pasillos a alguien yo lo digo claramente yo vamos no pondría banderas porque yo no tengo ese sentimiento pero entiendo perfectamente a quien lo tiene y creo que la única manera de convivir es respetándonos las identidades. Pues el anarquismo casa mal con la seguridad jurídica con los debitos jurídicos y con el Estado de Derecho y con el Estado de Derecho No lo soy anarquista pero siento mucha simpatía. Es una importancia prioritaria Alberto pone en entredicho bueno pues que sea un tema prioritario quizá para la sociedad navarra en tiempos de crisis con el desempleo que existe pero qué importancia le damos a los símbolos o sea qué importancia tiene tener una bandera u otra o incluso pensar en la posibilidad como dice Dere de no tener banderas ¿no? ¿Hasta qué punto esto es relevante en una sociedad? Desde el punto de vista que una constitución comúnmente aceptada ya en el año 78 puso encima de la mesa los símbolos comúnmente aceptados y todos los aceptamos que ahora queremos volver a sacar el debate de los símbolos dentro de la reforma constitucional saquémoslo evidentemente está dentro del debate pero en un momento donde todos nos pusimos de acuerdo para decir oye los símbolos tienen que ser A, B y C porque ahora no tienen que ser A, B y C más allá del sentimiento personal que cada uno tenga con sus banderas yo evidentemente en Marañaguin considero que las banderas que tienen que estar es la europea la española la navarra y la del municipio no porque el ordenamiento jurídico así me lo diga me lo diga la constitución que también sino porque ese es tu sentimiento porque así lo siento claro pero otras personas pueden tener otro se trata de intentar convivir solo un matiz la constitución aquí te recuerdo que fue prácticamente no aprobada por mayoría digo porque también pongamos cosas en su sitio esa constitución aquí en Navarra también tuvo desde un inicio o sea no llegó ni al 50% o sea es decir la aprobación sepamos también de lo que estamos o sea claro o sea que había muchas cuestiones que estaban en juego lo repetiré en todos los programas que coincidimos si hace falta pero te recuerdo que el soberano es el pueblo español no es el pueblo navarra yo estoy hablando de Navarra yo no me quiero que me yo hablo de Navarra pero la soberanía reside en el pueblo español que es que me refiero hablo de Navarra y no soy dupene precisamente pero defiendo el tema de Navarra nos constituimos en una nación vivimos una democracia de nuestro derecho y en un pueblo soberano que es el pueblo español entonces mientras esto siga así hay que respetarlo no podemos decir que como en Navarra no se votó mayoritariamente la constitución no hay que aplicarla o en mi pueblo pero el pueblo español también es muy respetuoso seguramente y puede entender muchas cosas es decir ustedes no me quiten lo mío pero yo tampoco tengo por qué quitarle a nadie nada y si hay sentimientos diversos vuelvo a insistir la mejor forma de solucionar cualquier tema es procurar que todo el mundo porque lo has dicho muy bien esto responde a sentimientos esto tú decías los símbolos tiene mucho que ver con los sentimientos que una persona a mí me han educado de otra manera es verdad yo cuando he dicho lo de anarquista no es porque lo yo lo sea pero sí provengo de una tradición y en mi casa esos temas eran importantes otros eso más bien yo por ejemplo sé Esperanto por ejemplo es decir sé cosas curiosas que para mucha gente bueno porque he sido educada de otra manera pero yo me he movido con muchísimas personas cuando yo llegué a Navarra yo venía de otra localidad y pude entender sus sentimientos y lo que no comprendo es que a nadie o sea a las gente se les quiere imponer lo que no quieren lo que no quieren o sea respetémonos bueno brevemente nos vamos a despedir ya cerramos ya nuestro debate veremos la iniciativa con éxito como auguráis el futuro de esta iniciativa legislativa popular se recogerán 5.000 firmas en Navarra en favor de este planteamiento las consultas que se pretenden hacer y también la posibilidad de abrir bueno pues la idea de que otras banderas como la enseña vasca como la y curriña onde en los organismos oficiales yo creo que el número de firmas sí que será mayor a 5.000 y considero que esta iniciativa no prosperará como ya lo he dicho nuestro partido lo ha dejado meridianamente claro y comparto las palabras de mi compañero Elizar en que los símbolos y las banderas actuales son más que correctos la europea la española la navarra y la del municipio correspondiente con Alberto la percepción el análisis en una comunidad de 500.000 habitantes 5.000 firmas es relativamente fácil obtenerlas probablemente se obtengan pero está condenado al fracaso esta iniciativa en el Parlamento de Navarra y más viendo en las declaraciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios no va a prosperar y además yo creo que probablemente en su génesis tampoco aspiraban a que prosperara yo creo que se quieren por parte de algunos abrir debates artificiales en la sociedad navarra y yo creo que tenemos que estar a solucionar los problemas de los navarros que es lo que le interesa a las familias y se haría adelante y no estas cosas que dice que había revuelto ganancia de pescadores bueno el debate está abierto se pretende también generar un debate social acerca de este asunto nosotros hemos abierto nuestro debate televisivo con opiniones muy diversas y todas enriquecedoras sin duda Guillermo Lorea muchísimas gracias Teresa gracias también por supuesto Alberto Sancho gracias hasta pronto que paséis una buena semana bueno y nosotros seguimos adelante en un día muy especial como es el día de San Blas ya saben que nuestra compañera Carolina Calvo está disfrutando de los roscos de San Blas de esas piruletas que también hemos encontrado en la calle San Nicolás de Pamplona Carolina adelante buenas tardes hola Maya de nuevo desde la plaza de San Nicolás donde a estas horas está pasando muchísima gente en busca de esos dulces típicos de la festividad de San Blas vamos a hablar como os he prometido anteriormente con unas de las personas que se encuentran hoy en esta plaza hola María Jesús hola buenos días ¿cómo estamos? a ver ¿cómo está yendo el día? un día como hoy de momento bien porque se ha parado la lluvia y vaya la gente acude poco a poco van viniendo hasta la mañana bastante bien y bueno y todo lo que se espera durante esta tarde hasta las 9 de la noche que quedan muchas horas eso es sí, sí esto es un horario ininterrumpido la gente puede venir a cualquier hora y al ser día laborable se nota mucho más movimiento de gente los niños a los colegios la gente de los comercios las oficinas y sí que la verdad es que durante todo el día se ve movimiento de gente una tradición María Jesús que año a año va a más que nos gusta ¿no? a los pamploneses ¿cómo reciben que se les traigan los dulces a la puerta de la casa? hombre pues más que ir a más yo creo que lo más importante es que se mantiene es una tradición que caiga como caiga llueva, nieve, lunes, domingo la gente acude porque es una tradición que se sigue manteniendo después de muchísimos años y esto es el santo ya sabéis que bendicen los alimentos porque dicen que cura la garganta el mal de garganta y la verdad pues que es un día muy bonito claro María Jesús vosotros venís desde Tafalla sois dulces virgen y qué podemos encontrar en vuestro puestillo pues mira lo típico de siempre son las rosquillas fritas los roscos sin bañar bañaos los chanchigorris nosotros solemos traer todos los productos de repostería que estos no los hacemos nosotros de empresas chiquititas artesanas son buscamos en los sitios donde los productos se siguen haciendo tradicionalmente son hornos artesanales entonces la gente ya sabe el producto que traemos y siempre traemos lo mismo el rosco el chanchigorri el pasiego y lo que nosotros hacemos son los dulces nosotros somos una empresa de garrapiñados turrones y todo lo que que se convierte caramelo todo lo que son caramelos de todos los colores con sabores los chupetes las figuritas las piruletas que ahora está de moda con el fondant entonces todo ese tipo de caramelos los hacemos nosotros una cita ineludible venís todos los años todos los años año tras año generación tras generación vamos pasándoles las cosas a nuestros hijos muy bien pues muchísimas gracias por habernos hecho este huequito en un día pues bueno de tanto tránsito para vosotros y que vaya muy bien recordamos que hasta las 9 de esta noche podéis pasaros por el stand de María Jesús y compañía por Dulces Virgen de Ujue o por cualquiera de los 21 que hoy vais a estar al pie del cañón así que animamos a todo el mundo eso es que vayan viniendo por aquí que tenemos todo muy bueno claro que sí bueno pues mientras unos van viniendo yo me quedo a echar otro vistacito y a Maya de aquí un poquito hablamos con otros dueños de stand aquí en la festividad de San Blas muy bien Carolina muchísimas gracias ahí nos quedamos con ese ambiente del casco viejo de Pamplona y en Peralta hoy también día importante allí ha estado nuestro equipo con nuestra compañera Merche Añón y Sergio Arizmendi nos cuentan el ambiente que se vive en esa zona de Navarra los gigantes han precedido a la comitiva que ha llevado a la corporación de Peralta hasta la parroquia de San Juan Evangelista una vez allí a las 12 ha comenzado la tradicional procesión en honor a San Blas patrón de sus fiestas de invierno ambiente en la calle aunque hace un frío terrible que estamos a un grado la gente no deja de salir a celebrar el patrón han sido muchos los mayores pero sobre todo los niños que han acompañado al santo que portaba el tradicional rosco que tiene su explicación yo ves que San Blas también lleva un rosco es el dulce que tenían para esa fiesta entonces lo llevan colgando porque luego en la iglesia se van a bendecir y dicen que es una que protege contra las afonías y los males de garganta San Blas cuando te clavas una espina y cosas así cuando tienes un poco de infección pues te comes un trozo de rosco y se te cura los pequeños llevaban colgado al cuello el rosco pero también otros símbolos como la mano de San Blas o una paloma la mano y la paloma que es muy tradicional aquí en Peralta los roscos no pueden faltar eso es sagrado hasta los balcones se han engalanado para la ocasión en Peralta alguno lamentaba que el hecho de que la festividad haya caído en lunes y el intenso frío han mermado la afluencia de público hombre pues porque el lunes y mañana los chiquillos pues los que no viven aquí tienen que ir a la escuela porque mi nieta que vive en Calahorra pues se ha ido llorando casi porque no se quería ir tras la procesión de San Blas se han bendecido los roscos durante la misa poniendo punto y final a una celebración que se ha prolongado durante todo el fin de semana en Peralta bueno pues ya ven ese es el ambientillo también en Peralta que lo están pasando fenomenal en esta fría jornada de lunes ya en el inicio de este mes de febrero hacemos una breve pausa si les parece y luego hablamos de los pulgarcitos luego les contamos de qué se trata ¡Gracias!